Bueno, estamos de regreso aquí en cobertura gastronómica a cuatro tiempos. Con Pamela. Con Pamela. Ya estamos en la segunda parte de hacer la cremita de hoyama. Y veo que va bastante bien. Bueno, señores, si pueden ver aquí, esto es más o menos como quedan las hoyamitas asadas con las cebollitas y las zanahoritas. Como pueden ver, no están ni quemadas ni pasadas. Eso lo da el uno ir moviéndola poquito a poquito para que no se tuesten de manera desigual. Esa hoyama se nota que está muy, muy, muy buena. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a agarrar y vamos a llenar nuestro vaso de la licuadora para procesar. O procesador. O nuestro procesador. Así tienen, perfecto. Para agarrar esa, ese saborcito. No, le puse. Pamela como que se encontró un tomate mal puesto y lo puse en el horno también. Yo estoy viendo. Yo aproveché. Entonces agarramos un poquito del caldito de vegetales y vamos a ponerlo también en la licuadora. A este caldo igual le pueden poner a ollama para darle también ese, esa profundidad. Como lo pueden hacer con huesito de pollo. Vamos a ver cómo va. Uy, eso va lindo. ¿Sabes que yo tengo un tema con la crema de ollama? Hay mucha gente que le echa crema de leche. Y yo tengo como un tema muy particular con eso porque cuando tú tienes una ollama buena, tú no necesitas, o sea, la utilizan como comodín, como para disfrazar un poquito, darle textura, cremosidad, pero cuando tú tienes, y más cuando tú haces este proceso en particular, la misma ollama te da una cremosidad riquísima que yo, a mí no me gusta en particular para nada echarle crema de leche. Ok. Entonces. a mí me gusta darle también como un poquito de sorpresita, como dice, Rolly. Entonces le va a poner un poquito de quesito de cabra cremoso a la crema. Dime. Ay, dime. Ya. Para que le dé un... ¿Qué es lo que tiene esto? Me sabe a algo allá. 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 Sí. La textura va a variar bastante de lo que ustedes quieran. A mí me gusta bien consistente, bien pesadita. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a echarla directamente a nuestra ollita donde hace un ratito echamos nuestra salvia, nuestra mantequilla, vamos a volcarla, nuestra cremita, aprovechando todo. Sí, por fin. Está aquí. Eso. Y vamos simplemente a mezclarla. Vemos que también le falta un poquito más de licuadora para que se procesara un poquitico mejor. Si tú quieres antes de servirla, vuelves y la llevas. Sí, la vamos a volver a poner. Y aquí sí, a los que les gusta un poquito de cremosidad, un chinchín de leche para que también la ayude con ese... con un colorcito más tenue, más cremosito. Unas cremas de oyama, señores. Ay, pero tú hueles. A la gente le encanta. Ay, sí. Y que es súper ligero. Y que tú te la puedes comer a la comida, a la cena. Yo creo que... Bueno, a mí cada vez que yo estoy malita, a mí me tienen que hacer una cremita de oyama. Vamos a sacar. Ah, pues, o semanal. Ay, no te dule de mí. Qué malo. No, tú te enfermas muy rara a veces, eso es de verdad. No te burles. Por lo menos una vez al menos. Vamos a volver a ponerla aquí. No, no, no. Una vez cada dos menos. Ya, lo voy a dejar ahí. Entonces, para licuarla bien, vamos a poner solamente un poquito y vamos a volver a procesar. Sí, pues, ya iba a estar lista. Sí, ya está lista. A ver qué tal. Ahora sí está más bonitita. Entonces, esto lo podemos servir ya directamente a donde lo vayamos a poner. Sí, vamos a ponerle un plato de base. Vamos a quitar esto de aquí. Súper. ¡Uuuh! No digas nada, que esas son unas cazuelitas más lindas que ha conseguido mi mamá ahora para poner las habichuelas y las cosas, que casi se muere cuando me vio saliendo con ella esta mañana. ¿A dónde vas? Un saludo. ¿Cómo se llama tu mamá? A doña Jaqueline. Doña Jaqueline, un saludo. Gracias por el préstamo. Ya lo sabes. Pero que también es súper lindita porque te permite también tú ponerle la tapita. Me gustó el hecho de que la licuaras de nuevo porque tiene una salvia más distribuida. Sí, también es cierto. Ayuda muchísimo más con el tema de la salvia. Tiene los trocitos distribuidos. Y para los que les gustan unos detallitos, le podemos poner unas hojitas de salvia en el medio para darle un colosito verde. Leandro ya está cortando ese pan. Y por ahí están cortando un pancito. Ay, el tomatito. Si no lo encuentras sitio, olvídate de él. No, no, vamos a buscar. Yo creo que con tres pancitos está más que bien. Mira, a ver. Sí, sí, para ponerlo en acompañamiento. Y esto es simplemente una edición para que ustedes vean qué tan lejos puede llegar la creatividad de la cocina, aprovechar otras cosas. Pero bien le quedó ese tomate. Un tomatito asado. Lo llevamos al horno con aceite de oliva, un chingo de romero. Y está bien rostizadito, bien quemadito. O sea, que tiene un sabor bien intensificado. Y entonces lo ponemos ahí. Entonces lo pueden combinar con lo que ustedes quieran. Y esa es sencilla, ligera y deliciosa la crema de Aullaba. Me gustó el tomate. Y fácil, sí, qué lindo. Y súper fácil de hacer. Me gusta el tomate. Como que parece que salió de un restaurante italiano. ¡Epa! Como allá en Toscana. Bueno, señores, lamentablemente hemos llegado al final de la propuesta del día de hoy. Esperamos que les haya encantado esta receta que nos elaboró Pamela. Pam Pérez B. De esta crema de Aullaba especial con ese toque de cabra y este tomate asado genial, espectacular. Así que ya ustedes saben. Tanto en las redes de cobertura, cobertura gastronómica 37, estará la receta. Y si quieren más detallitos o el proceso de hacerla, lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Así que por ahí lo pueden ver. Les recordamos que nos pueden ver por el CDN Canal 37 de lunes a viernes de 11 a 12. Y esto fue Cobertura Gastronómica a Cuatro Tiempos. Hasta entonces. Cobertura Gastronómica Cobertura Gastronómica Cobertura Gastronómica Gracias.